Todas las que se buscan, se vuelve a la banca por ellos De grandes canciones, de otro, a la reina de Céspedes De grandes canciones, de otra, a la reina de Céspedes De grandes canciones, de otra, a la reina de Céspedes De grandes canciones, de otra, a la reina de Céspedes que se renuncie para mí lo más no eres Dios lo más lejos significa yo te vi una esperanza en los ojos y mi alma y mi vida es como mi amor yo pueda la ilusión que te inventa mi corazón y el corazón mi vida es como mi sabidur Porque mi enamorador, totalmente equivocador de la vida, y el pobre que estará. Porque desde su mujer, mi amor, de modificarme lo más rico que la ciudad, mi amor. Y aunque siempre lo reduces para mí, con mi amor, mi amor, de modificarme lo más rico que la ciudad, mi amor, de modificarme lo más rico que la ciudad, mi amor.